Mogan mantiene una apuesta decidida desde hace varios años por fomentar el deporte y hacer que cada día más personas se sumen a mejorar su calidad de vida. A través de más de 30 eventos deportivos al año se dinamiza un municipio que ha conseguido colocarse en el panorama internacional gracias a eventos como la Gloria Challenge. Multitud de categorías deportivas se dan cita en un entorno que mantiene unas características climáticas inmejorables, por lo que se convierte en el mejor escenario para realizar una apuesta firme por seguir consolidando pruebas de alto nivel. Todo ello requiere de una organización detallada de la que es protagonista el concejal Luis Becerra, quien en verano vive una apretada agenda de eventos deportivos y la mayoría de ellos se realizan en playa de Muga. Y para conocer más detalles de esta apuesta por el deporte vamos a hablar un ratito con el concejal de deportes, Luis Becerra. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos, además en un marco incomparable de playa de Muga. Un día espectacular y un día hemos elegido este lugar porque va a ser también el emplazamiento para muchos eventos deportivos que se realizan en el municipio. Sí, ya lo ha sido durante el año. Aquí se ha celebrado hace muy poquito, concretamente la semana pasada, la decimosegunda travesía Nado Taurito Playa de Muga. Y ahora el próximo sábado 18 de agosto pues vamos a recibir la prueba swing round que organiza el club Pinkao que dirige Gabriel Balestrini. Esto es una apuesta decidida por parte del ayuntamiento, lo decía al principio, porque se han hecho más de 30 eventos deportivos en lo que va de legislatura y entiendo que ustedes quieren realizar aún todavía más. No por legislatura, hacemos más de 30 eventos deportivos al año. Entiendo que son unos cuantos. Sí, la verdad que a día de hoy ya la intención no es que crezcan, no es que vaya más el número de eventos al año. Creo que lo ideal es que ahora los que tenemos consolidados pues cada vez vayan ganando en calidad, en repercusión, que se consoliden y que cada vez sean más los participantes que quieran desarrollar y participar en los eventos que celebramos aquí en el municipio. Bien los organizados por la propia administración, que organizamos directamente desde el ayuntamiento de Mogán, o bien aquellos que nacen desde la iniciativa privada, sobre todo de los clubes deportivos, que le dan un valor añadido a los eventos de nuestro municipio bastante alto. Y desde aquí una vez más, como no puedo dejar de hacer y siempre he felicitado la labor que realizan para dejar el deporte en nuestro municipio donde se merece. Esto, claro, ha supuesto una mejora en esos eventos deportivos. Decías de consolidarlos. ¿Alguna de esas pruebas la destacarías por encima por lo que repercute en el municipio o la calidad deportiva que dejas? Pues bueno, dentro de, por ejemplo, lo que son las carreras de montaña, concretamente hay cuatro eventos de carrera de montaña. Una iniciativa privada, que es la que hay Gran Canaria, que es la última en instaurarse dentro de ese calendario. El resto, las tres restantes, son pruebas que organizan diferentes asociaciones o clubes deportivos del municipio. En este caso hablamos de la Traiña Trail, que organiza el club Heredas Atauro, con más de 1.100 participantes. Esa carrera nocturna que siempre tiene lugar el primer fin de semana de julio y que la verdad ha sido un fenómeno social dentro de lo que es Mogán y concretamente Arguineguín. También la Beneguera Trail, que organiza el club deportivo Fermarguín desde la sección Trail, que en los últimos años ya van en busca de su tercera edición y está teniendo una repercusión muy buena dentro de las carreras de montaña. Y también, pues, la Seguche Trail, que se concentra en lo que es el barrio de Cercao de Espino. Tenemos travesías a nado, muchas de ellas han sufrido una transformación a mejor, no solo por la calidad del evento, sino porque otorga y ofrece otras distancias a los nadadores y a los amantes de las travesías a mar abierto, como es anteriormente denominada la travesía Arguinín-Patalavaca, que a día de hoy es el Gloria Mogán Open Water, que se celebra en el mes de diciembre y ha hecho que una prueba local tenga una albergadura de carácter regional y con vistas a que algún día sea un llamamiento para nadadores internacional. Y como no podría ser de otra manera, pues también tenemos la prueba más internacional de nuestro municipio, que es el Gloria Challenge Mogán Gran Canaria, una prueba que a día de hoy podemos decir que no hay ningún triatlón en Canarias que concentre en una misma prueba tantos triatletas profesionales. El año pasado tuvimos la presencia del dos veces medalla de oro Alistair Brownlee, además con la presencia mediática del príncipe de Bahrein, y este año tuvimos al campeón del mundo del Ironman de Hawái, a Patrick Lange, y también a Pablo de Apenas, que a pesar de ser también el vencedor de la tercera edición del Gloria Challenge Mogán Gran Canaria, hace una semana y media se acaba de proclamar campeón del mundo. Además tuvo muchísima repercusión mediática la Gloria Challenge, entre otras de las pruebas deportivas que se hacen en el municipio, que sí que luego tienen bastante eco por el resto de la isla. Sí, es una prueba que semanas antes y las semanas posteriores al evento se están escuchando en todas las revistas internacionales del mundo del triatlón, además aparte de la prensa que viene a perseguir a sus triatletas, es decir, Patrick Lange, al ser campeón del mundo del Ironman de Hawái, y al estar presente aquí en Mogán hizo el llamamiento y que se trajera para acá bastante prensa alemana, igual que lo hizo el año pasado Alistair Brownlee con Mogán trayéndose detrás de él a la prensa británica. Además el príncipe de Bahrein pues se trajo a su propia tele de Bahrein y cada día pues hay un documental de 30 minutos del Challenge Mogán que se está retransmitiendo en la televisión de este país. Es verdad que lo hemos hablado en numerosas ocasiones, pero este tipo de cuestiones que comentabas hace unos momentos de lo que repercute a nivel internacional el colocar a Mogán como municipio, además con las condiciones climáticas que mantiene, supongo que eso hace que se le ponga los ojos chirbita a muchas personas y sea un atractivo, para que alguien diga oye, pues me gustaría estar aquí en Mogán. Sí, la gestión que estamos haciendo desde el ayuntamiento, no solo desde Deportes, sino además paralelamente con programas estratégicos, con turismo, también hay apartados con servicios sociales, educación, pero en este caso para fomentar el turismo es que Mogán se dé a conocer y siga dándose a conocer no solo como un destino de turismo de sol y playa, sino además de ese turismo activo y deportivo que cada vez está en auge, en crecimiento. Hay un proyecto de la descentración de un sendero dentro del proyecto EcoTour, donde daremos y otorgaremos a ese turismo que le gusta buscar su destino a través de senderos, pues el tener una ruta bastante atractiva en nuestro municipio de Mogán y también darlos a conocer, no solo por los eventos que desarrollamos durante todo el año, sino que una vez ellos participen en ello digan, pues además de querer venir aquí a cometer esta competición, voy a utilizar o voy a elegir a Mogán como mi destino para preparar mis futuras competiciones. Yo sé que además dentro de unos instantes te vas a reunir con una de las personas que organizan carreras aquí en el municipio y que mejor que de primera mano nos cuentes más detalles de cómo se va a organizar esa carrera que se va a celebrar a finales de agosto. Sí, la verdad que Gabri ya lleva años dándole un color especial a esta playa de Mogán las noches de verano, también durante todo el año hace determinadas pruebas, la verdad que hacen un trabajo espectacular y quieras o no, pues todos los turistas que están por la zona de playa Mogán esa tarde pues vienen a curiosear y a vivir el espectáculo del deporte nocturno en esas noches de verano que son increíblemente buenas aquí en nuestro municipio y además pues dar la posibilidad de que, la posibilidad de los eventos que desarrollamos en esta zona del municipio. Yo creo que es mejor conocer eventos deportivos de primera mano con ustedes y que nos cuenten pues esas pequeñas cuestiones más importantes de cómo se celebra una prueba deportiva aquí en un entorno como este. Pues vamos a ello, nos reunimos con Gabriel. Vamos. Hola Gabri. ¿Qué tal Luis? Buen día, buen día, chao. ¿Qué tal? Dentro de poco la Swin Run, ¿no? Sí, 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 tú sabes que aquí estamos en el punto, el corazón de la carrera de los Swin Run, que como tú sabes es natación y carrera, que se organiza en modalidades individuales, uno puede competir nadando, saliendo del agua, correndo y repitiendo todo por cinco veces sin pararse, o si no, se monta una pareja, o uno nade, uno corre, se dan un cambio en una zona de boxe. El relevo. El relevo, exacto. Estamos hablando de un total de 250 metros a nado. Exactamente, serán 250 metros a nado y un kilómetro corriendo, todo repetido, cinco veces sin pararse. Hay que recordar que en esta modalidad de Swin Run, con lo mismo que te tiras al agua, tienes que correr, es decir, si te tiras con gafas y gorros, debes hacer la parte de la carrera con toda esa indumentaria y con lo mismo que corres, es decir, zapatillas, calcetines, debes ir al agua. Exactamente, solo esto se hace por la modalidad individuales, entonces el atleta individual se prepara ya con la zapatilla puesta, se da los paros para la salida al agua, se tira en agua, hace la suprueba de 250 metros al nado, sale, la zapatilla ya la tiene puesta, se mete la gafa de natación arriba, no se quita el gorro, va en la parte del circuito de la carrera, corre un kilómetro y otra vez cuando llega a la playa, se mete la gafa, se tira al agua y se repite todo. Bastante durillo, porque nadar con la zapatilla puesta es bastante duro. Pero la verdad es que cada mes de agosto, y sobre todo en ese horario nocturno, se genera bastante expectación por todos los turistas que están en la zona, sabemos que todo lo que es la avenida de la playa de Mogán se llena de turistas, que les gusta ver el ambiente festivo-deportivo, que se vive esa noche. Sí, sí, es una carrera que ya está bien rodada, se dice, ¿no? Sí, que tiene proyección y ha ido creciendo. Va creciendo, ya estamos al quinto año de esta prueba, es una idea que nació por parte de mi club, el Club Pincau. Es espectacular porque todos los turistas se van a sentar en el paseo, puede verla, tomándose algo con todos los restaurantes, los bar que tenemos aquí. Entonces será una cerrada espectacular, una noche espectacular. Y la gente que viene a inscribirse, que nos está escuchando, deben visitar la página web o a través de qué portal se inscriben. Exactamente, pueden entrar en la página web del club, que es pincoast.com, entran directamente, se abre una plataforma de inscripción, se pueden apuntar individualmente o en pareja. Uno nada, uno corre. ¡Gracias! 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 Siempre se genera bastante expectación por los turistas que están por toda la zona de Playa Mogán porque al final hay música, hay colorido, hay ambiente, hay bastante participación y eso genera que el turista que está por la zona o bien tomándose un helado o saliendo del horario de cena de ellos que bastante temprano se concentran en todo lo que es la zona de la avenida de Playa Mogán y les gusta presenciar el transcurso de la carrera. Sí, acuérdate Luis también que esta es una serie de Swimmer Run. La primera etapa ya era el 26 de mayo en Playa de Sardinas y pasa por Mogán el 18 de agosto como segunda etapa y termina con la final aquí otra vez el 15 de diciembre. Entonces son tres etapas, se puede participar a la 3, puede participar a la 1 pero es un circuito de tres. Por lo tanto aquellos que tengan buenos resultados en ambas o en las tres suman una serie de puntos y se proclaman campeones de la serie Swimmer Run. Exactamente, tenemos ya el líder que ganó en la primera etapa en Sardinia. Tenemos el líder en modalidad individual, masculino y masculino y chicas y modalidad de relevos, claro, claro que sí. La gente viene de toda la isla, viene mucha gente del norte entonces también esto es muy bueno para atraer aquí en Puerto de Mogán muchos turistas, mucha gente de fuera. La modalidad es de todo tipo porque van a venir gente de 16, 17 años hasta arriba y también quiero decir que como siempre nuestro club está cerca al futuro al futuro que es solo peques, ¿sabes? Entonces donde nosotros organizamos una carrera siempre se mete una carrera para los peques. Para los niños. Para los niños, entonces como se llama Swimmer Run para los adultos aquí se llamará Aguaroom para los kids, para los pequeños y será una modalidad que el pincao ha inventado entonces también los niños se llevarán la sabatilla puesta en agua van corriendo a media pierna en el agua algunos pueden correr, algunos pueden nadar haciendo delfino salgan del agua, tiran por el paseo, entran en el carrera de meta y cruzan la meta. ¡Gracias! 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 Gabri lleva pues casi ya 7 años, por aquí seis, seis. 6 años. Exactamente. Desde el primer momento, pues, siempre estuvimos en contacto con él ayudándole pues a llevar adelante todo y bueno desde el ayuntamiento desde que somos Grupo de Gobierno, pues, como responsabilidad y parte de la gestión y y de lo que tenemos que hacer es apoyar todo lo que se pueda, ya bien la iniciativa de esta actividad sea municipal o privada, como es en este caso. Vamos de la mano del promotor, que es el Club Pincaos, que dirige el propio Gabriel Balestrini con su mujer Erika Chirisi, intentando hacerle siempre lo más fácil posible, colaborando con él, no solo en lo que es material logístico y en las partes que cubrimos en cuanto a servicios, sino también el día de la prueba estamos con él aquí intentando ayudarle a montar todo el material y echándole una mano como no puede ser de otra manera. Sí, exactamente, yo quiero dar las gracias aquí, no al concejal, porque tú al final eres un amigo para mí, un amigo muy sincero, muy importante, porque yo nunca vi en toda mi vida de organizador, hablo también cuando yo organizaba en Italia, un político, un concejal, que a las 7 de la mañana de la madrugada viene aquí, levanta la valla, me ayuda a montar todo esto y no se va hasta que un vaso de plástico no está en la basura, ¿sabes? Esto es muy importante, yo pienso que colaborar con lo político, así, un club deportivo te da una gana de hacerlo, que es fantástico, ¿verdad? Hay que valorar también el resto de pruebas que hace Gabri durante el año, hace pequeñas actividades para los niños en los colegios, hace también actividades para las guarderías infantiles, ahora mismo hace muy poquito hizo en Playa de Mogán también una carrera con los escolares de los cursos de primaria y eso, quieras o no, es un plus que entra dentro de la gestión deportiva municipal, en este caso, con la iniciativa y la predisposición de un club privado, que además potencia el que es seguir desarrollando la actividad física y el deporte en nuestros pequeños. Sí, es verdad, porque al final los adultos vienen, claro, pagan una inscripción y nosotros, por lo menos con una inscripción, tenemos una caja para seguir trabajando, pero es normal que el esfuerzo de Pincao tiene que ser un esfuerzo para el futuro del deporte, el futuro es los pequeños, los niños, entonces siempre organizamos algo. Si podemos, entramos en un colegio, le preguntamos si quieren hacer algo de deporte, en este caso tenemos dentro de poco la posibilidad de organizar unas olimpiadas familiares con la guardería, con una fecha que todavía tenemos de decidir cuál será, entonces sí, la motivación mi personalmente, de mi mujer, Erika y ahora que también tenemos el pequeño Mateo de 4 años es empujar lo posible del deporte aquí en el municipio. Por el tema de la carrera, de los swim and run, en especial modo de esta nueva disciplina deportiva, yo pienso que ya estamos en una situación fantastica. No tenemos que pedir otras cosas más al ayuntamiento, solo que nos apoyen en el futuro, nada más, solo estas cosas. Para seguir creciendo, bueno, él ya se la apuesta con los pequeños, que es súper positivo, nosotros le hicimos hace muy poquito con la travesía nado, una travesía que antes únicamente se le daba soporte o servicio a aquel nadador que tenía una cierta edad, este año hemos abierto el abanico y pudimos disfrutar también de categorías inferiores en nuestra travesía nado, es importante darle cobertura a las categorías inferiores y seguir animando al resto de deportistas de otras disciplinas deportivas, nadadores, triatletas, corredores, que tienen otra serie de pruebas que no son tan cerradas de la disciplina que practican, es decir, el atleta pues únicamente suele buscar carreras, el triatleta pues triatlón, o aquel nadador suele hacer travesía, pues bueno, como esta disciplina deportiva tiene inmersa esa parte de la natación, pues que en el mes de verano, en el mes de agosto, donde muchas veces hay un vacío de competiciones, porque sabemos cómo es el mes de agosto, pues que disfruten de ese fin de semana y esa tarde de sábado, animarse a hacer esta prueba diferente y que disfruten del ambiente que se genera aquí en Playa de Mogán y como no puede ser de otra manera, las noches que vivimos aquí en verano en Mogán, que son espectaculares y que da pie a poder celebrar este tipo de eventos. Sí, exactamente, lo que dices tú es verdad, todos pueden participar, pueden venir, disfrutar de la noche y bajar, inscribirse los adultos y también los pequeños. Sí, hablamos de esta modalidad que es los Wimmerrán, pero no olvidamos de hablar también dentro, un mes después, la competición de los Wimmerrán, que tenemos el 15 de septiembre, que será la Rock Run, que será una modalidad especialmente de carrera, de carrera a pie, en distancia de 6 kilómetros y de 12 kilómetros. Todas estas cosas se organizarán dentro, en el paseo que tenemos aquí, justo de frente al gimnasio, a la Avenida Los Marreros, el circuito será un circuito, todo será del tráfico, no se corre por el asfalto, entonces, inseguridad para todos los competidores y, como siempre, se organiza la carrera para los adultos y la carrera para los pequeños. Bueno, para prepararse a los Wimmerrán, Wimmerrán, de esta distancia, puede prepararlo también con una horita diaria, ¿sabes? Una vez puede hacer algo de la playa nadando, te puede preparar una sabatilla en la orilla, te la va a meter, va saliendo, corriendo. Se puede hacer un entrenamiento junto de carrera de natación, sin problema, con una hora de entrenamiento, en un mes se puede ya apuntarse y prepararse a esta carrera. Hombre, si por algo están teniendo éxito las pruebas deportivas, es porque han albergado o han dado cobertura a todo tipo de personas respecto al deporte, a su nivel. Es decir, está el deportista que le gusta vivir el ambiente de llegar a la meta, ver a la gente que ve en todas las carreras, ese ambiente que se respira en cada una de las pruebas, y gente que va y dice, pues mira, mi objetivo es terminarla, y el año que viene, si puedo bajar cinco minutos de mi tiempo, pues se van marcando unos objetivos, ¿vale? Entonces, yo creo que a día de hoy las pruebas deportivas no están ideadas, ni están montadas con el enfoque de que se preparen o se presente solamente el deportista que tiene un cierto nivel, sino que cualquier persona que mínimamente esté entrenada pueda participar en esa prueba y él poco a poco marcarse su objetivo. Eso ha sido un éxito de las pruebas deportivas. Ya cualquier persona te hace una carrera de montaña, te hace una travesía, a su ritmo, si es cierto que entro en una misma prueba, te encuentras al deportista que quiere ir a ganar y que quiere marcar un buen tiempo, y luego está aquella persona que lo que quiere es terminar la prueba y simplemente cruzar la meta. Yo cuando metí para la primera vez el pie aquí en Plata de Mogán, me salió la idea de montar algo de club como organizador aquí de eventos, porque esto es un paraíso. Bueno, hablamos de una cosa un poco privada. Yo tengo un diario de entrenamiento, ya estoy al sexto año aquí, que vivo aquí en Plata de Mogán, en seis años y huyó menos de 50 veces, ¿sabes? Entonces, esto es el paraíso. Esto es donde se puede montar algo de competiciones. Y no solo en agosto o en septiembre, sino que durante todo el año, la media es de unos 24 grados centígrados de media. Exactamente. Prueba de ello es que dentro del calendario de eventos deportivos del municipio, concretamente en el mes de diciembre, los cuatro o los cinco eventos que desarrollamos en Mogán son eventos que se desarrollan en la playa. Exactamente. Tenemos el Gran Canaria Probande Subpadel, que se celebra aquí en la zona de la Puntilla en Plata de Mogán, en pleno mes de diciembre, una actividad que transcurre en el mar como espacio deportivo, la travesía Nado Gloria Open Water, también una travesía de larga y media distancia, que de alguna manera lanza el mensaje a nivel internacional de que posiblemente Mogán sea el único sitio de Europa donde poder albergar un evento de este tipo en plena temporada de invierno. Cuando está toda la Europa hace frío en toda la Europa. Efectivamente. El Sweet Round, la última serie del Sweet Round que es en diciembre, y también el torneo de gole y playa 3x3 internacional. Bueno, nos vemos el próximo sábado 18 de agosto aquí en la zona de la Puntilla en Playa Mogán para recibir a todos los participantes de esta edición, sexta edición del Sweet Round. Y nada, aquí estaremos para echarte una mano, como siempre, Gabri, y para vivir esa noche del deporte nocturno en Playa Mogán. Sí, Luis, esperamos a toda la gente que se apunta, que vengan a disfrutar de esta fantástica noche, como siempre, ir tú a trabajar. Yo como organizador, tú como nuestro concejal, y nos vemos este sábado. Hasta el sábado 18, Gabri. Chao. 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 Hola, buenas a todos. Quiero dar una invitación muy muy grande a todos los deportivos que están escuchando ahora porque aquí en el municipio de Mogán vamos a montar dos eventos por la temporada de verano. El primer evento, que es un evento multidisciplinar donde se nada y se corre, que se llama Swimmer Run, estará organizado por el sábado 18 de agosto a las 9 de la noche. Será un evento nocturno y el evento será así. Se nada, 250 metros, se corre para un kilómetro y se repite todo sin pararse para cinco veces. La carrera, la prueba está abierta a todo el mundo, se puede participar con 16 años y se puede montar un relevo, dos compañeros, uno nade, uno corre, se dan un toque de la mano en una zona de boxe o se puede participar en modalidades individuales. Cinco veces, 250 metros al nado y un kilómetro de carrera. Todo el mundo se puede apuntar en nuestra web que es pincoast.com. Quiero recordarles también que siempre nuestro club, antes de la competición de los adultos, organiza siempre pruebas para los pequeños. En este caso, en los Swimmer Runs del 18 de agosto, la prueba de los pequeños se llamará Agua Run Kids. Será una prueba donde los pequeños de edad de tres años hasta 13 puedan participar. Claro, van a ser divididos en base a la edad. Quiero darles la invitación. La segunda invitación será por el 15 de septiembre, siempre aquí en Playa de Mogán, exactamente de frente al gimnasio municipal. Será una carrera popular, la carrera popular de distancia de 6 kilómetros y de 12 kilómetros. Será de noche también. Tenemos organizada la Rock Run Kids con una carrerita para los niños. Y, junto con la prueba de la carrera de 6 kilómetros, dentro de la cancha municipal, tenemos un área de fitness y de música, donde mi compañera Erika, monitora del equipo Pink House, va a dar clases gratuitas de Zumba, de Pilates, de Step. Entonces, vamos a recordar las dos fechas, que son el 18 de agosto, Swimmer Run, Playa de Mogán, el 15 de septiembre, Rock Run y Playa de Mogán. Y no solo las pruebas de nivel tienen espacio en Mogán. Cualquier edad es buena para poder animarse a estar más activos. Conscientes de ese valor, se dinamiza constantemente a los más mayores en la búsqueda de una mejor calidad de vida. La actividad física es la mejor medicina. Mejoro mi condición física y mi calidad de vida. La actividad física tiene muchos beneficios para la salud. Me muevo, me mantengo y evito enfermar. Mi mente está libre de tensiones y de preocupaciones. Me ayuda a prevenir las caídas. Añado años a mi vida y vida a mis años. Me siento contenta y me siento sana. Construyo mi propio aprendizaje, marcando mis límites. Desde que hago gimnasia, duermo mejor y he disminuido mis dolores. Me siento contenta y me siento sana. Anímese a participar, que nunca es tarde para comenzar. ¡Para que siga! Gracias. Gracias por ver el video.